Incluso en las guerras no todo vale. Hay determinadas acciones de carácter militar que están por fuera del derecho internacional y son cada vez más los países del mundo que detectan este tipo de maniobras en la estrategia militar israelí. Durante las últimas horas salió a conocerse un nuevo comunicado de Human Rights Watch que acusa directamente a Israel de cometer crímenes de guerra. Según este nuevo informe, Israel causó el desplazamiento forzado de palestinos en Gaza. En una medida que constituye, como dijimos, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. La ONG dijo que el desplazamiento de palestinos probablemente esté planeado para ser permanente en las zonas de amortiguación y corredores de seguridad. Una acción que, según dijo, equivaldría a una limpieza étnica. Los palestinos han sido desplazados y ha habido una destrucción masiva en toda la infraestructura civil en esas zonas. En esos lugares Israel cometió una limpieza étnica. El informe es el último de una serie de grupos de ayuda y organismos internacionales que advierten sobre la terrible situación humanitaria en ese enclave asediado. De hecho, comenzábamos este programa hablando de la información respecto de la ONU sobre esta situación también. El informe subraya, además, que a pesar de los llamados de la ONU, por ejemplo, y de resoluciones vinculantes de la Corte Internacional de Justicia, Israel continúa infringiendo un castigo colectivo a la población palestina. El informe subraya, además, que a pesar de los llamados de la Corte Internacional de Justicia,